Música Mañueco pone en valor que Castilla y León sea la comunidad autónoma con mayor porcentaje de superficie de arbolado. Tenemos que seguir apostando por este sector en el futuro. No solo facilitarle las nuevas tecnologías, facilitar la conexión a la alta tensión que me parece fundamental. Me lo reconocía Daniel, uno de los propietarios de esta empresa, para poder seguir ampliando las instalaciones. Hola, ¿qué tal? Es miércoles 2 de febrero de 2022. Comenzamos. La COVID-19 deja dos nuevos fallecidos en la provincia, lo que supone un total de 314 muertes en Soria desde el comienzo de la pandemia. Además, en las últimas horas se han registrado 187 nuevos contagios. Respecto a los brotes, siguen bajando y llegan a los 39. Aumentan, eso sí, los casos asociados a 439. En cuanto a la situación hospitalaria, dos personas han recibido el alta en el Hospital Santa Bárbara. Hoy ha estado en Soria el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Durante su visita ha recorrido las instalaciones de la Sociedad Cooperativa Copiso, ubicada en la localidad de Valcorva y dedicada especialmente a la fabricación de piensos. El ministro de Agricultura ha visitado esta mañana las instalaciones de Copiso Soria. Aquí ha querido mantener su compromiso con la cooperativa soriana de estudiar su inclusión dentro de un selecto grupo de entidades asociativas prioritarias de carácter nacional. Esto supondría para Copiso el acceso a mayores cuantías en cuanto a las subvenciones. Luis Planas también ha querido mantener aquí su compromiso con el sector del regadío, de un regadío, dice, moderno y sostenible. Ha asegurado que el decreto de 2020 del sector porcino es suficiente y por ello, dice, no se plantea de momento el gobierno de España estudiar la modificación del sector, en este caso en las explotaciones ganaderas, en cuanto a su tamaño y su capacidad. La fiscalidad diferenciada para Soria continúa sin tener fecha fija. Ayer fue motivo de pregunta de la senadora María José Heredia a la ministra María Jesús Montero. Ha pasado un mes desde que la fiscalidad diferenciada se podría haber aplicado en la provincia de Soria y el Partido Popular quiso preguntar por esta cuestión ayer en el Senado. ¿En qué fecha, a qué empresas y con qué medidas concretas se implantará la fiscalidad diferenciada en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel? Estamos trabajando de forma intensa para ver el contenido y el desarrollo de esas actuaciones que puedan ser compatibles con el mercado interior y, por tanto, con el mapa de ayudas regionales. El 11 de enero hubo una reunión de los integrantes de la Comisión del Reto Demográfico. Su finalidad, conocer las actuaciones prioritarias a emprender en los próximos meses y años, según la ministra. Pero la senadora popular quiso destacar los diez meses que han pasado desde que se consiguió este logro en Europa. Han pasado casi diez meses y lo que queríamos saber era qué trabajo había hecho el Gobierno para implantar esta fiscalidad diferenciada. Estas ayudas, esta fiscalidad diferenciada podía haber entrado en vigor el 1 de enero de 2022. Montero indicó que las ayudas al funcionamiento pueden ir acompañadas también con ayudas directas, de las que la Junta de Castilla y León es competente. También criticó proyectos que no se pusieron en marcha durante el mandato de heredia como subdelegada del Gobierno. Nosotros sí hemos recuperado el tramo del tren que usted, siendo subdelegada del Gobierno, rescindió el contrato por un importe de 800.000 euros. Y le digo más, señoría. Igualmente, hemos retomado el edificio del Banco de España para convertirlo en Centro Nacional de Fotografía, una inversión y unas obras que usted, siendo subdelegada del Gobierno, paralizaron durante el Gobierno del señor Rajoy. Muchas gracias. La de heredia no fue la única intervención soriana ayer en el Senado. Luis Rey quiso preguntar a la ministra de Política Territorial sobre el impacto de la descentralización de instituciones en territorios castigados por la despoblación. Isabel Rodríguez aseguró que el compromiso del Gobierno es firme. Desconcentramos para cohesionar. No hay mejor manera que compartir Estado para sentir el Estado, sentir este país. Y Castilla y León cuenta con el compromiso del Gobierno y, por tanto, con el compromiso de este país para su mejora y su prosperidad. El candidato del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy la provincia de Soria. Le ha acompañado el presidente provincial, Benito Serrano, y la cabeza de lista a las Cortes por esta provincia, Rocío Lucas. La jornada ha dado comienzo con una visita a la localidad de San Leonardo de Yagüe y después ha estado en Cabrejas del Pinar, donde ha visitado la empresa de Madera Sotillo. Allí, el actual presidente ha querido destacar la labor de empresas como Madera Sotillo, que ayudan a crear empleo y oportunidades para fijar población. Desde su Gobierno aseguran que apuestan por este sector tan importante para la provincia de Soria y también de Castilla y León en su conjunto. El 51% de nuestra superficie es arbolado. Somos líderes en la gestión de la producción de la madera. La provincia de Soria está a la cabeza junto con la provincia de Burgos. Queremos seguir apostando por este sector que crea empleo, que fija población al territorio y, en conclusión, genera oportunidades de vida que permite luchar contra la despoblación. Y Mañuco celebra los datos del paro que descienden en la comunidad con una media del 25%. También ha indicado que el paro en Soria ha bajado en la misma cifra. En cuanto al paro juvenil, descienden un 45% y el presidente se ha sentido orgulloso de las cifras. Aún así explica que hay que seguir trabajando. Son datos que reflejan la recuperación. Es verdad que ha habido una ligera subida del paro mensual propia de esta época del año, del mes pasado a este en el que nos encontramos. Y eso lo que nos indica es que queda mucho trabajo por hacer. Quiero ser el presidente del empleo, quiero ser el presidente de las oportunidades de futuro. Y los medios de comunicación también se han interesado por la opinión del presidente acerca de la posible reintegración de la PPSO al PP. Esta ha sido su respuesta. Están en otra formación política, son miembros de otra formación política. Tenemos una relación personal desde hace muchos años que no hemos perdido en ningún momento. Están trabajando en la Diputación Provincial, en un gobierno de coalición que está funcionando correctamente. Y felicito por la gestión eficaz del presidente de Benito. Pero más allá de lo que son estas elecciones, yo respeto las decisiones tanto del Partido Popular de Soria como la PPSO. Tras el positivo en COVID-19 del secretario de Estado en Deportes, José Manuel Franco, el candidato Ángel Hernández ha querido disculpar su presencia y destacar el compromiso del PSOE si gana el día 13 de febrero de poner en marcha una promoción real del deporte como salud, la receta deportiva o la mejora de instalaciones. Ha estado además acompañado del alcalde de Soria que ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar los grados deportivos en la capital. Que se debe modernizar, se debe acabar aquel proyecto que teníamos pensado que era el centro médico. Hay todavía parte de ese centro médico que habrá que replantear el proyecto, pero tenemos que acabar ese proyecto y modernizar el centro de tecnificación deportiva a través de ese fondo que tiene la comunidad autónoma de 5 millones de euros. Tenemos que ampliar el número de titulaciones y másteres ligados al deporte, haciendo que el campus de Soria sea un referente de la Universidad de Valladolid en educación superior deportiva. Y eso significa que sí tiene que haber una apuesta decidida y clara por parte de la Consejería de Educación y por parte de la Junta de Castilla de Lombre. Dos incendios en un mismo día, esto es lo que pasó ayer. Uno de ellos fue en una vivienda de la calle Camino de los Toros en Soria capital. Exactamente fue en el desván del hogar. Hasta allí se desplazaron al menos tres vehículos del parque de bomberos, un retén con cuatro efectivos y dos mandos de policía local. El otro incendio fue forestal y se produjo en la localidad de Torre la Paja en Zaragoza, un municipio colindante con nuestra provincia. Y es por eso que hasta allí se desplazaron los bomberos de la Diputación de Soria y así consiguieron atajar con la colaboración de los cuerpos también de Zaragoza. El primer mes del año se cierra con casi 5.000 turistas atendidos en las siete oficinas de la provincia. Estos establecimientos han permanecido abiertos atendiendo al público con cifras similares incluso a los años anteriores a la pandemia. Habría que remontarse al año 2020 para encontrar este tipo de cifras que superaban entonces las 5.000. Por ello el diputado del área de turismo Antonio Pardo se ha mostrado optimista porque según ha indicado la provincia de Soria estaría en condiciones de afrontar una buena primavera y un mejor verano. De hecho desde este departamento ya se están haciendo las gestiones necesarias para que sobre el próximo mes de abril vuelvan a estar disponibles todas las oficinas posibles. Del 1 al 12 de marzo se celebrará en Soria la quinta edición del Festival Internacional de Cine Documental. Este acontecimiento incluye 36 proyecciones de diferentes partes del mundo y está organizado por la ONG Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de la Capital. Gloria Gonzalo, concejala de Igualdad, ha explicado la importancia que supone para Soria acoger un festival de estas características y dice que aspiran a ser así una ciudad referente en perspectiva de género. Una experiencia increíble el empezar diseñando, el empezar las bases, la cantidad de personas interesantes que se han presentado y para nosotras el que se celebre este festival en Soria, por un lado quiere decir que vamos a presentar documentales que ponen de relieve muchas reivindicaciones sobre igualdad y la agenda feminista de muchísimos lugares del mundo, pero también sinceramente aspiramos a convertirnos en la ciudad de Soria un referente para el documental con perspectiva de género. En cuanto al tiempo para mañana jueves, cambia el panorama a nivel provincial, vuelve el cielo nuboso en toda Soria, unas nubes medias y altas que predominarán sobre todo durante la segunda mitad del día. Respecto a las temperaturas, las mínimas suben ligeramente rondando los menos 3 grados en zonas como Almazán o Soria capital y las máximas descenderán respecto al día de hoy. Aunque siguen las temperaturas agradables a mediodía, el mercurio baja hasta los 17 grados en puntos como el Burgo de Osma. Hasta aquí la información por hoy, ya saben que volvemos todos los días aquí a la misma hora en Canal 9. Que sean felices. ¡Gracias!